¡Señoras y señores! ¡Aquí comienzan las paredes! ¡New! ¡Ahhh! ¡Sabe que como la sos tú! Desactualizado, pero real. Pagarán 25 mil dólares a pareja que pase un mes sin tecnología. Trabajo, si hay. Miren, con el nombre de... La compañía de bebidas Calúa lanzó un desafío en el que pagará 25 mil dólares. Entonces, eso, a una pareja que pueda convivir durante este tiempo sin absolutamente nada, sin celulares ni nada. Porque dicen, es lo que ellos pretenden, muchas personas piensan en trabajar en su salud individual, pero no en la salud de su relación. Entonces, yo pregunto, ¿ustedes lo harían? Sí. ¿Sí, sí? ¿Seguros? Ok. Por la plata, la plata está buena, ¿no? Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo está el dolor? ¿Cómo está el dolor? Buen, buen punto, ¿cómo está el dolor? Ahora les pregunto yo, si la propuesta sería, no, tienen que pasar un mes, cada uno, con el celular del otro. Sí. Sí, sí. No, yo ya... Sí, sí. Ella, yo sí, él no. Miren, es decir, yo sí, como aquí alguien tiene algo que ocultar, seguramente va a dejar pasar esa plata, pero... Esa es la película, ¿ustedes se han visto Perfectos Desconocidos? Sí. Esa película es para formar mierderos de pareja, les digo sinceramente. Yo estoy recomendando las películas a la data. Pero, imagínense, hay parejas que ya no tienen comunicación entre ellas, y eso sí tiene razón. La compañía, estoy seguro que más tiene una pareja sin celular, y mirándose ahí... Y entonces... Y uno diciendo al otro, ¿tú sabías que hay gente que utiliza chasquidos de comida para dormir? En Estados Unidos, ladrón roba dos bancos, pero no usa máscara, pues creyó ser invisible por echarse limón encima. Yo tenía un punto... Yo tenía un carnaval. Yo tenía un carnaval. Con una buena dosis de zumo de limón en su rostro, las razones detrás de su baño cítrico eran simples bajo su lógica. O sea, como el líquido del limón era incoloro, aplicarlo en su rostro, él creía que lo iba a hacer invisible. O sea, y entonces el man fue... ¿Y atracó dos bancos? Así, yo quiero la plata en la plata. Y el man no le puso ni una media velada. Yo quiero la plata. El man curando. Entonces, la policía, pues en la cámara lo ve... Yo creo que los mismos policías decían, marica, ¿cuál es el truco, güey? No, esto lo dio el profesor. Lo dio esto, no. Y entonces los manes, pues tenían registro y todo. ¿Fueron por el huevón a la casa? O sea, que no, pues timbraron. Eran buenas y... No, pues venimos a arrestarlo básicamente, güey. Y el man se sorprendió. ¿Cómo supieron? Porque, ¿sabes lo que los más grandes me dijeron? Pero si yo tenía zumo de limón en la cara. El man se sorprendió. O sea, yo... Bueno, no sé cómo funciona la justicia gringa, pero deberían darle cinco años por robar los bancos y otros dos años por huevón, ¿verdad? O sea, que los colombianos igual no nos podemos burlar tanto. Tenemos el rabo de paja porque nosotros utilizamos el limón, pero para la chucha. Sí, no sé. Hay personas que utilizan limón, ¿no? Sí, pero como... O bicarbonato. O bicarbonato. No, yo era más pobre. Yo sabía el limón, güey. No, pero mentira. No, nunca escucharon de personas que utilizan el limón, ¿cierto? Sí, sí. Claro que no es por nada, pero hay gente que tiene tanta chucha que se echa el limón y le escupe las pepas. No, 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 vida ya. En Estados Unidos, mujer pretendía dañar el carro de su expareja por infiel y destruyó el de otra persona por error. Mujeres, no piensen con el rencor. Las mujeres cuando se dejan llevar por el dolor la cagan feo. Miren, miren la imagen, miren, miren. Ahí está, miren. Mike, sí. O sea, eso traduce... Los que saben inglés, eso traduce... ¡Mike! Me fallaste, Mike. Y como a él le gusta el cinearte, dice, no es lo que parece. Entonces, miren, Mike infiel. La vieja le golpeó un miedo. No, venga, él tiene el robo de paja. Yo me largo de acá porque... Miren, entonces, imagínense cuando llega el dueño del carro y dice, ¡Uy, puta, ¿qué pasó? No... Usted sin llamarse Mike y... No... Sí, sí, hermano, ¿sí? No sé quién sea Mike, pero salga, hijo de puta, de la cara. Hermano, después yo me imagino la vieja viendo la noticia porque el hermano hizo la denuncia pública y la vieja viendo y... ¡Ah, la cagué! Y como toda mujer ardida siempre tiene amigas que le dan coa, ya me imagino... Igual todos los hombres son iguales. En Estados Unidos, miles de bautizos fueron declarados inválidos luego de que un sacerdote cometiera por décadas un inusual error. ¿Sí? Entonces el hermano siempre... Y mucho tiempo después se dieron cuenta que él estaba cometiendo un error en el rito y entonces que por eso... No, todo bautizo que este hermano hizo no sirve. Y entonces... A lo bien, miren. El padre Arango, ¿cómo se llama? En sus bautizos... Ojo, ojo a la explicación. Esto es difícil de procesar. Concentrémonos. Él decía... Nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Normal, ¿cierto? Uno diría normal. O sea, ¡pecadores! ¡Herejes! ¡No se están dando cuenta del error! Porque... Explicaron. Debería decir... ¿Qué? Ah, no. En lugar de decir, nosotros te bautizamos, lo correcto en un bautizo es decir, yo te bautizo. Por Dios santo, miren, miren. Miren, explican. Como aquí el que redactó la noticia sabía que te ibas a preguntar eso, te tiene la explicación. Miren, miren. Ojo, ojo a la explicación. El problema de usar nosotros es que no es la comunidad la que bautiza a una persona sino que es Cristo y sólo Él quien preside todos los sacramentos por medio del sacerdote por lo que es Cristo Jesús quien a través del cura bautiza. Elvira es la única que... Elvira está de toda indignada. ¡Obvio! ¡Obvio! O sea, ¿no leyeron el catecismo en la letra menuda? O sea, el que se dio cuenta fue alguien como Elvira. Eso está en un bautizo. Y empezó a criticar. No sabe lo que está haciendo este... Este curita... ¿Dónde consiguió el hábito? ¿En un paquete de leche? ¿O qué? O sea, que... No me imagino la otra persona. Ay, pero es una palabrita, Elvira. Y ella, no, pues... El Vaticano tiene que saber esto. Enviándonos a... Papa Francisco, tenemos que tomarme... No es por nada, con todo el respeto al catolicismo, no es muy exagerado. Porque tú imagínense, ahora el chicharrón tuvieron que empezar a llamar el man durante 20 años oficio en esa parroquia. ¿Usted un día recibe una llamada? Buenas, ¿hablamos con don Francisco? Ah, no, ese es el papá. Otra vez. Mike, con Mike, con Mike. ¿Hablamos con don Mike? Sí, sí. Don Mike, ¿se acuerda que usted se bautizó? ¿Hace mucho? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Uy, agua fría ese día. Pues don Mike, que no estaba bautizado prácticamente. Que si por favor se acerca otra es bautizarlo. Porque aquí ofrecemos garantía, oh my God. O sea, hermano, no es muy, venga, no es por nada, pero, no, no es por nada, o sea, de verdad, o sea, a todas las personas es inválido y según el catolicismo si usted no está bautizado y usted se bautizado para el infierno. de hecho, un mierdero se armó a partir de eso. Que, que hermano, digan, pregunto yo, para que, los que están en casa no se ofendan con Iván Marín, que pregunto yo, pregunte a mi audiencia. ¿Les parece un poquito exagerado? Sí. Él mira, él mira la única, no, él mira y dice, yo me ofrezco a llamarlos uno por uno porque de verdad que, bueno, pues no, 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 pero, no es por nada, pero yo creo que cuando dijeron, no, es que ningún bautizo sirve, ningún de esos valios, yo creo que hasta Jesús dijo, por favor, o sea, si, se sacó una mano y venga, no, estudio científico dice que el cerebro de los perros puede distinguir entre diferentes idiomas, según la investigación del departamento de etología de la universidad de Budapest en Hungría, ellos pueden diferenciar, por ejemplo, entre los que lo hicieron, entre el húngaro y el castellano, yo no sé de mi mierda qué hacer, no, sinceramente, o sea, no, pues, yo tengo una teoría y es que, yo tengo el real respeto, los perros son muy inteligentes, pero no sé, es mi teoría, yo creo que los perros realmente no entienden mi idioma, sino el énfasis que usted da en la voz, por ejemplo, mi perrito se llama Alfred y en mi caso ocurre, por ejemplo, es el tono, uno dice, Alfred, Alfred va, pero si usted tiene el mismo tono de voz, dice, marrano, él va, bebé, él va, y entonces uno le dice, cague, él cague, sit, en inglés, sit, si usted lo da en la misma, él va a cagar, si usted le dice, lea, va a cagar, o sea, todo en la voz, porque si, yo, yo, o sea, me parece muy curioso que, según los científicos, dicen que ellos entienden dos idiomas, dos idiomas, o sea, según eso, los perros son como le pasa a más de un ser humano que dice, no, pues yo el inglés lo entiendo, pero no lo hablo. En Estados Unidos despiden a maestra por tener cuenta de OnlyFans. Pero es que no sé, resulta que, resulta que, en mí yo, dejen trabajar, hombre, el emprendimiento, no, no, es que cuando los papás se enteraron que, pero yo no sé, primero como, algún papá estaba suscrito, y dijo, ¡ah! Qué pendeja, les quiero mostrar a la maestra en cuestión, muestranme a la maestra. pues es que yo creo que yo me lo voy a enseñar. No, ella, sí, 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 no, 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 pero a mí me parece que el colegio está fallando porque al contrario, yo creo que eso incentivaría la responsabilidad paterna. Ustedes creen que hay un papá que vaya a faltar a una reunión de padres. Eso no, no, hasta los hermanitos mayores, mi hermanito estaba grave en el colegio, me preocupa, hermano, y además, si ustedes lo piensan bien, y tú eres profesora, y tienes OnlyFans, es porque eres muy buena para enseñar. La encuesta descompuesta sobre la profesora despedida, ¿usted opina qué? A, estoy de acuerdo en que haya sido despedida, no me parece nada bien que una profesora tenga OnlyFans, eres docente o indecente, B, considero una boada que la despidan por eso, siempre y cuando sea buena maestra, con su vida personal, puede hacer lo que quiera. C, si la profesora de mis hijos tuviera OnlyFans, me harías pecaíto con ella porque no creo que se les suscriban muchos. Sustenta tu respuesta. Hola, hola, mis queridos cuatro gatos, miren estos balones que tenemos aquí de fondo, estamos en Montería y desde aquí, hoy no les tengo rutina de Montería y perdonarán, pero estamos viajando por muchas partes. Recuerden que los contenidos de este canal muy pronto van a incluir además de rutinas hechas en otras ciudades y países, también no solo las Marine News que acaban de ver, sino también muchas más sorpresas, muy pronto viene una nueva temporada de los concejales y no sé, ustedes incluso comentenme aquí en los videos que otro contenido les gustaría que volvamos a hacer aquí en el canal de los cuatro gatos. Recuerden la importancia de compartir este contenido para que sigamos creciendo y haciéndoles contenido que los haga sonreír.